Oiga, le presentamos la información de que el alcalde electo de Uruapan, Carlos Manso, acusa al alcalde en funciones, Ignacio Campos, de tratarle de heredar entre 100 y 130 plazas nuevas, que esto será una enorme carga financiera para el municipio, dice Carlos Manso. Ignacio Campos responde en entrevista. Al alcalde electo le hace falta mayor información, se nota su ignorancia y eso es de extrañar, porque se supone que Carlos Manso es abogado. Recuerda, Ignacio Campos, que los sindicatos son autónomos y que todo trabajador tiene derecho a afiliarse a un sindicato. Que no hay plazas nuevas, que no se está engrosando la nómina, como se ha mencionado, porque son personas que ya están trabajando. Ignacio Campos. Pues que le hace falta mayor información, que se nota el desconocimiento que tiene, y me extraña siendo él abogado, porque los sindicatos tienen autonomía propia, porque cualquier derecho, perdón, cualquier trabajador tiene derecho a afiliarse a algún sindicato. Yo no fui a la asamblea, la asamblea es la máxima autoridad de un sindicato, y ahí fue que fueron aceptados compañeras y compañeros que han estado trabajando en el ayuntamiento. Por eso es muy importante informar de manera veraz y no solamente meter situaciones. Por ahí también vi una nota de una periodista que decía que estábamos engrosando la nómina, vean nada más que ignorancia, con todo respeto. Ellos ya son trabajadores, ya reciben un salario, no son plazas nuevas. Inclusive aquí el subten lo que hizo es que a todos les dejó el salario mínimo con la condición de la sindicalización. Entonces eso todavía es mucho más valioso. Por eso hay que informarse bien y por eso siempre tiene que haber noticias con objetividad.